ah hola jueves y jugonas bienvenido un día más a mi canal dar chiquen ocho y a este capítulo 53 de hey monster si tío si hey monster viegoña ya sabéis que bueno estoy grabando este capítulo detrás de la anterior así que no ha pasado prácticamente ni un minuto así que vamos a darle caña vamos a seguir cazando pokémonos en esta ruta 17 que tenemos que coger ocho recordáis pues me faltan siete ya que cogimos al señor mr draibus aquí presente mis draibus para la evolución supongo que si no mira qué chulo pero bueno un huevo es que es súper chulo tío este juego es genial me gusta mucho lo que pasa que no sé como por un fantasma la verdad que prefiero que engarra sinceramente algún día me saldrá para tener un poco un fantasma como tal ya sabéis que me gusta tener un poco de cada tipo chetado al máximo pues poco un fantasma quiero creo 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 y quiero que sea que engar pero si no siempre podemos usar a mis draibus que también mola mucho como tal claro pero bueno ya veremos de momento vamos a seguir aquí cazando porque nos a tope ok vamos allá de coger esos dos siete más casi nada o pips voy a matar sí porque si me pongo a tirar las pokemon me va a tirar el veneno me va a tirar el otro y al final me voy a matar al pokemon y paso prefiero coger otros siete que no se vejo pips me falta dodrio mira otro mister y bus porque no vamos a cogerlo con dos cojones este bus te voy a atrapar vale otra vez me falta el podrío cuanto salga dodrio hemos triunfado si cojo otros dos mister y bus más pues podría hacer el exchange con cuatro de tipo a lo mejor me sale uno de tipo vamos a otro de tipo de que no tengo pero bueno no sé ya veremos te 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 venga eres mío mis draibus lo sabes también como yo si me gusta a la venga faltan seis madre mía voy a cazar seis pokemon que no sean jo pips por dios es que no prefiero cazar a este aunque este es chungo si lo dejamos mucho tiempo libre pero bueno vamos allá a ver si me putea mucho si me putea menos que jo pips ya por eso me conformo vale no me quita mucho muy bien podemos aguantar con él no hay problema hay mío hay en andamento ya por favor vamos con este cuantos van cuatro tres no sé cuántos he cogido ya tres de ocho verdad si para que salga dodrio tío así por lo menos cumplo con ese poco me falta vamos a atrapar así el venga porque no si él ven con papi aunque no me gusta porque es tipo de agua y yo soy tipo fuego y me puede putear está también un nivel alto a lo mejor me mata y puede ser perfectamente además para que se ha puesto a dormir por lo que me parece correcto va a estar tres turnos sin atacar así que puedo cogerlo no me va a hacer nada muy bien pues nada si el 20 con papi un placer que me va a estar dormido así que es más fácil de capturar jajaja osea se va a venir si o si ahora jajaja 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 perfecto muy bien jajaja jajaja falta la mitad cuatro chicos cuatro más y hagamos la misión pero espero que es uno de esos cuatro sean donde digo me falta ponte a dormir también si no me favor se colega ponte a dormir profanda igual que antes así te cojo sin problemas tío súper rápido que es lo mejor y vamos duerme 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 bien si me gusta ha sido si salen dos y demás me parece correctísimo porque los cojo rápido se ponen a dormir no me hacen nada así que perfecto eh toma y la super y con esta te vienes sé que te gusta si me gusta vamos vente con papi vamos si me gusta ok perfecto pues me quedan tres por coger pero tiempo que si no pero bueno si saben si despues si les venga dodrio sal tío vamos a coger uno de estos vale por qué no este no me quita mucha vida me quita pero bueno a no ser que tenga otro ataque por ahí chungo me reviente es que lo único que me hará es atacarme así veis exacto ha podido coger sin problemas vamos aunque sirvo nada más porque no me hace nada pero este me ataca me quita vida poca pero me quita bien ya está se vino eh pues vale me faltan dos entonces no faltan dos o tres solo tienes ataque me acabo de dar cuenta así que me faltan dos vale me falta dodrio era no no dodrio vale dodrio dodrio vente con papi venga se colega sal ya estoy buscando a ti vamos a coger a este otra vez me va a reventar otra vez el orto pero es lo que hay venga vamos vamos me va a dar dos veces me va a quitar pues me va a dejar a 200 no 350 de vida no uff voy a bajar más pues a 330 y algo me va a alejar diría yo porque ahora me va a atacar otra vez por supuesto 325 madre mía quita más de lo que pensaba eh me quita más vida de lo que pensaba eso no es bueno muy bien me falta uno sea ese o sea sil o cualquier otro espero que sea dodrio sinceramente que es el que estoy buscando un hopip hola tío que tal que de tiempo sabes también como yo que vas a morir jajaja a la que me diste en el capítulo anterior vamos que si te mato a ti y a toda tu especie eh campeón jajaja o sea no salgas más créeme no te va a gustar no quiero tu evolución falta una cabeza ahí en medio jajaja un dodrio por favor sigue vivo uy que sería eh me ha hecho el triatac no sé por qué menos un triatac si este solo tiene dos cabezas el de triatac sería tres cabezas verdad sería más de dodrio que de doduo pero vale podría haber cogido a doduo también ahora que lo pienso pero bueno igual vamos a coger a este hombre con este ya cumplimos la misión y ahora vamos a buscar a dodrio a ver si vamos a seguir intentando hasta que salga básicamente ¿por qué? pues porque que lo dodrio tío para dejarla esta ruta pues hecha no va 100% por supuesto me faltaría el cloister que ya lo cogeré pero ya al menos solo me falta ese y lo cogeré en la zona de pesca fuera de cámara y ya está ya cuando lo tenga pues se acabó pues esta ruta estará hecha y la de pesca pues también dos rutas completadas bien venga perfecto muchas gracias ok muy bien pues me voy a tomar un maldín para curar y vamos a buscar ahora si que si a dodrio la misión está hecha ya eh 100% solo me falta buscar a dodrio estoy en ello voy a cogerlo si o si ahora ya voy más rápido porque solo tengo que matar osea me dan exactamente igual todos los pokemon que me salgan a excepción de dodrio dodrio perdón busque captura de dodrio el único pokemon que me falta en esta ruta por capturar si me ha estado más temprano saldrá el problema es que es tipo A creo o es tipo B no he fijado creo que es tipo A si es tipo A va a costar que salga si es tipo B saldrá antes de lo que queremos antes de lo que esperamos básicamente y es tipo B entonces va a salir más pronto que tarde si fuera tipo A te lo haría muchísimo salir tipo que no te lo tanto venga hasta luego Hoppip un placer y vamos nada otro Hoppip madre mía es lo que vamos a salir es el único rango D de esta ruta así que lo que va a salir más es Hoppips ya sabéis pero bueno yo estoy buscando dos dodrios con uno me vale dodrio ahí está míralo que chulo dodrio eh como un huevo pues con este ya puedo soltar a dos huevos por ahí osea usarlo en exchange me refiero vale es rango B así que dos supers y una ultra venga dodrio vente a la primera anda hazme a favor con este ya tenemos esta ruta hecha chicos ya podemos avanzar a la siguiente sin problemas ningunos quita poca vida genial vamos dodrio vente con papi se va a venir ahora eh ahora y con esta te vienes vale pues ya tenemos a dodrio tío mola un huevo eh bien conseguido ni se ve tío jajaja pues el dododo que tengo me sobra ya ahora mismo en el inventario vale vamos a hablar para conseguir pues hacer las misiones que me faltan de esta ruta que me imagino que ya serán pocas y nos iremos a la siguiente ruta que puede que sea una ciudad espero que si para la siguiente medalla más que nada pero no se tío ya he cogido ocho pokémon con su bau es el puto amo loco lo sé jajaja colecciona la medalla bueno que habla con la coleccionista de medallas espérate una hora esto no me da tiempo conseguirlo hoy por desgracia porque quedan siete minutos para que se reinicie el server así que se va a reiniciar y esto no lo voy a conseguir hoy pero bueno que vamos a hacer una putada de hecho se me va a reiniciar grabando pues mira tú que bien eh así subo de nivel al 61 en cámara eso siempre mola vamos a ver vamos a hablar con la coleccionista de medallas Aysa que me va a mandar que consiga alguna medalla si la tengo pues bien y si no pues habrá que conseguirla de alguna manera que medallas quiere que te busque hija y ella va a decir pues quiera que me consigas la R2 es esta que la tengo por cierto ajá colecciona la colecciona estrellas y recibe la medalla R2 o sea que esta es por conseguir un número de estrellas no? vamos a darle la guía vamos a ir a mi roll esta de ahí abajo roll vamos a medallas la R2 que es esta colecciona esta de chicos R2 vallas eh coleccionas 400 estrellas vale? ganando a tus entrenadores 3 estrellas pues consigues 400 estrellas en total y te dan esta medalla que yo la tengo ya la R2 que es la que esta me esta pidiendo la R2 vallas como ya la tenemos pues ya lo he hecho tia guau es el puto vamos no se tia jeje vuelve a hablar con el profesor Oag y venga pues vamos a hablar con el profesor Oag chicos por lo visto nos quiere contar algo el tío este a ver que nos cuenta vamos al inicio del juego a hablar con Oag Oag me va a mandar seguramente que suba algún pokemon algún color en plan púrpura más uno o algo así lo estoy viendo venir ya veréis que pasa Oag? que quieres? ah mira sube 3 pokemon a nivel 56 como estan todos al 59 pues no he conseguido tengo mas de 3 vamos tengo 6 pokemon a nivel 59 y no se si los otros que estan entrenando tambien estan a nivel 50 y algo estos estan todos al 59 pero a que nivel estan los otros estan al 5 mira tengo uno por encima del 56 y este bueno le falta pero no me va 12 mil de experiencia para reclamarla no es mucho pero si veo cuanto le falta para levear del todo todo le falta bueno pues ya estaba que lo he conseguido tengo mas de 3 pokemon a nivel 56 wow es el puto amo muy bien ok oh ve a la ciudad fantasma ghost town o pueblo fantasma a la ciudad lavanda vale vamos a pueblo lavanda chicos a la ciudad de los fantasma donde esta la torre fantasma aunque no se si estará en este juego la torre fantasma pero vamos a pueblo lavanda básicamente vale vamonos para alla pero antes vamos a pasar por nuestra querida ciudad que esta aqui arriba bien y vamos a curar por si acaso jajaja no vaya a ser eh no vaya a ser que ya sabeis que seria madre mia que le pasa estan super guerrero jajaja de un mola eh de un escudo super épico lo habrá capturado de alguna manera a lo mejor esta en la ruta osea en la zona safari o algo de eso puede ser el otro día estaba en la zona safari el mall 3 shiny tío tenia yo un ticket para capturarlo lo intenté pero no me salio lo cogí lo grabé en camara y no me salio y al final dije bueno si no me ha salido para que lo voy a poner en camara pero bueno vamos a ver la zona safari a ver que hay uy 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 otro legendario tengo un ticket probamos a ver si nos sale jirachi no me va a salir pero bueno podemos probar pero antes de usar esto vamos a esperarnos a que se reinicie el server para que me cuente como una misión secundaria es usar dos escaners en la zona safari entonces voy a esperar que faltan cinco minutos cinco o cuatro minutos osea que al final del capítulo probaremos a ver si cogemos a jirachi a ver si suerte si no pues nada vamos a la siguiente zona chicos zona nueva es una nueva ciudad pueblo lavanda por lo visto vamos para allá bien está la ruta 17 vale y vamos dirección al pueblo lavanda supuestamente o eso hablar con alguien que sabe de fantasmas uno de dos pero yo creo que no vamos para si vamos para el pueblo de la derecha entonces como yo pensaba no se iba para la derecha pero a la derecha está la otra ruta tío no puede ser sería la izquierda no claro vamos a un pueblo que está a la izquierda exacto ahí está ah no no va a salir por allí what va a salir al final por la derecha en serio ah pues si va a salir por la derecha pues esta no esta ruta bueno he llegado a la ciudad pero espérate un momento donde estoy exactamente estoy aquí vale pero si la ruta 17 es esta what esta la 16 tío como puede salir de aquí a la derecha y llegar aquí a la ciudad cuando es más fácil salir de aquí y llegar aquí no tiene sentido verdad chicos o sea esto debería estar invertido debería hacer esta la 16 y esta la 17 pero vale bueno no mentira a lo mejor estaba en la ruta 16 y me he venido a la ciudad puede ser eh a ver espera de un momento que ruta es esta esta es la ruta 17 o 16 ah 16 vale ahora si me lo creo vale 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 entonces si estaba aquí vale aquí aquí ya decía yo digo es que es que no tiene sentido bueno vale de aquí llegamos a la siguiente ciudad chicos pues vale pues vamos allá muy bien hemos llegado a pueblo lavanda y me imagino que habrá que enfrentarse a los eh bueno a los gimnasios como siempre que llegamos a una ciudad vamos a mirar por cierto voy a ser que hay una zona de pesca y no aquí arriba por lo visto pero esto es una cueva y aquí ya estaría el siguiente legendario me imagino que o vamos para arriba ahora es probable o vamos para abajo no lo se ya veremos podría haber curado que por cierto no se puede entrar ah si como estaba marcado bueno normalmente se ilumina sabéis como diciendo puedes entrar aquí no se puede entrar ya sabéis por mucho que queramos voy a echar un vistazo a la zona no hay cuatro casas hay más puestas mira que bien una pokeball no suelen darme nada nunca bueno tío osea si pero que no vale la pena me refiero ir a buscar pokeballs básicamente estoy dando un vistazo a ver que es lo que hay por aquí hay mucha gente y tal pero no veo yo nada me imagino con un gimnasio ahí está este es el gimnasio de esta ciudad que me imagino que es lo que tendremos que hacer ahora y por ahí arriba se va la cueva supuesta esta os digo no sé si podrá ir puedo ir no no puedes ok me manda aquí mira se va a reiniciar el server en 9 segundos 8 7 6 se va a reiniciar todo atentos 4 3 2 van a llegar a las 12 veis aquí arriba izquierda y ya está ya se ha reiniciado veis que se acaba de poner todo para poder hacerlo todo y me han dado 73 de energía muy bien muchas gracias tío así que ahora puedo hacer misiones vamos a subir de nivel rápidamente vamos a ver vamos a empezar por esto bien mira me han dado un escáner de esos que bien justo lo que iba a usar vamos a comprar algo aquí rápidamente en la tienda vamos a comprar aquí dinero bueno ya tengo dos misiones que son 100 más de experiencia y no sé si subiré pero casi seguro que voy a quedar muy cerca 95 27 bueno ahora cuando hagamos lo del safari seguramente subiré ya al nivel 60 por cierto vamos a reclamar cosas debería de tener aquí el mail pero bueno esta de aquí damelo todo muchas gracias y esto que por entrar 5 días seguidos muchas gracias casi 5.000 ya que guay bien es que no gasto mucho como podéis comprobar por eso tengo tanto ahora me ha llegado el mail veis ya decía yo me tiene que llegar 3.000 que dices ah porque me ha llegado el mes claro el primer día se ha cumplido el mes esto es mensual cada mes pues dan x pues esto por haber pasado un mes entero pues van a un montón de pasta 200 gemas más llegó a 5.000 que guay 3.000 de esto esto y aquí tenemos 200 más diarias esto es diario lo anterior era mensual y esto es diario vale y esto pasa igual esta es la diaria que han dado esto y por la mensual o sea al mes que han dado todo esto que guay pues un momentito que mire la tienda del guild 16.000 oye pues podremos intentar comprar ya a un legendario o sea comprar un legendario no me refiero a las partes de un legendario mmm a ver si puedo ir para el lado que no hay que ver si hay un artículo 1 2 cnb no sé podríamos comprar artículo 1 por ejemplo pero no sé pero si compramos artículos son 4 4.500 cada una es una alarma son 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 20.000 también faltan 4.000 más para poder comprar 400% asegurado vale podemos esperar tener 20.000 vale me falta poco me faltan 4.000 y entonces compraremos esto e intentaremos coger algún legendario con eso ya veremos de momento vamos a hablar con la señora que tenemos que hablar aquí por una banda a ver que me manda ajá muy bien bienvenido aquí por la banda bla 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 lo típico y la decisión es que hable con el entrenador misterioso entrenador misterioso que eres tú ¿no? ¿qué tal? bueno es más bien entrenadora ¿no? hola ¿qué tal? no sé qué lo típico captura 3 farfetch en la ruta 13 maravilloso yo también te quiero que aun tu padre jajaja tenemos que coger 3 farfetch chicos y tengo uno por lo que tengo coger 3 para... porque me van a pedir los 3 obviamente ahhh como la odio bueno vamos a hacer el exchange que esto puedo vamos a mezclar estos 4 que puedo hacerlo así rápidamente 4 de rango D que me... me insistís mucho voy a dejarlo del mismo rango para que te den uno igual o de rango C y así ¿no? vamos a hacerlo que yo por mí lo hago de problema pero antes no podía por el hecho de que este ya me sobra también pero vale eh... porque no tenía hueco ¿sabéis? pero ahora me han puesto 5 huecos más en la actualización así que ahora sí podría hacerlo a ver rango de... mira este me sobra este me sobra este me sobra porque esta es la evolución anterior a... a... a Jigglypuff y tenemos ya la última de Jigglypuff así que me sobra y tú también venga 4D otra vez ¿vale? venga otros 4D para que me salga wow otro D maravilloso que también tengo por cierto muy bien ay dios este me sobra porque... ya tengo la evolución ¿no? a dentro me sobra porque tengo toda la evolución no sé si me sobra alguno más de rango D estoy mirando no de rango D no me sobra ninguno más así que va a ser que no y de C de C tenemos por aquí a un señor este que me sobra el dobuo me sobra porque tengo la evolución y estos dos me sobran vale rango C venga a ver si me sale uno de rango B o otro de rango C que no tenga vamos allá os estoy haciendo caso ¿eh? y me siguen saliendo los mismos Pokémon que si hago con... que si los mezclo porque este Clefa me ha salido como 70 veces ya jajaja para que veáis que aunque mezcléis los Pokémon sigue dando lo mismo es que es igual ajá a ver que más tenemos por aquí Clefa es D ¿no? a ver C también vale C pues mira Clefa me sobra no sé si tendré 4 más de r bueno 3 más C que me sobre que va a ser que no bueno voy a mirar por si acaso bonita me sobra porque tenemos la evolución las rápidas y ya está porque ya de rango C no me sobra ninguno vamos a ver si me sobra alguno de rango B vamos a quitar las mezclas rango B el Onix me sobraría creo que ya está solo uno si solo uno me sobra de rango B así que va a ser que no y el rango A me sobraría pues Rido nada más la verdad este de aquí sería uno y... y ya está pues nada he hecho todos los exchanges que tenía que hacer vamos a reclamar la recompensa que seguramente subiré de nivel pues estos son 100 de experiencia así que perfecto sube nivel pues me han dado 60 de energía y aquí está somos nivel 61 bien perfecto nivel 61 chicos guay mis Pokémon pueden subir un nivel más a ver vamos a reclamar todo esto para tener energía rápidamente no puedo hacer mucho me quedan cuatro más veis no te dejan reclamarlo todo no sé por qué tío en el otro juego en Game of Monsters si te dejan reclamarlo todo y enviar energía a todo el mundo veis ya no me dejan puedo mandar pero no puedo recoger veis pero es igual cuando había un rato mandando veis que ahora por aquí tiene que haber alguno que pueda mandar veis como me va a decir ahora en algún momento dirás no puedes mandar más no sé por qué no te dejan veis ya no puedo mandar más tío no sé tío son 30 personas por qué ponéis un límite es que no tiene sentido entonces no pongáis 30 personas poned el límite que podáis mandar y recibir tío no sé que me toca la pelota bastante eso me toca me toca paga la moral vamos vamos a reclamar esto por cierto de la ruta 16 que no lo hemos reclamado esto de aquí bien mira todo esto que bien y que bien que bien vamos a tope no me lo todo que es mío no me lo currao no me lo todo si baby si muy bien vale chicos pues veis aquí la base va a ser la base secreta de pueblo lavanda muy bien pues eso es lo que tenemos que hacer aquí básicamente pero antes hay que ir a capturar 3 farfetch por qué no lo sé porque así lo quiere el juego no entiendo por qué me van a coger 3 farfetch ahora pero vale pero bueno el siguiente capítulo pues empezaremos bueno haremos en la me imagino que llegaremos a lo que es el gimnasio de esta ciudad para el tercer gimnasio y conseguiremos la siguiente medalla la tercera medalla o en la cuarta no sé nada sin duda medallas gimnasio a la cuarta medalla joder quería que llevaba tres pues son cuatro medallas cuatro de ocho supongo no si pues vamos por la cuarta medalla ya que os parece el siguiente capítulo intentamos conseguir la cuarta medalla aunque no sé porque mis pokémons no están tan fuertes mmm a ver si conseguimos va a ser una cosa más difícil eso está claro vale vamos a ir a la zona safari acabamos con esto vale para ver si podemos coger el legendario más que nada mira han cambiado bueno pero hay otro legendario hay un kiogre pues interesante cuál me puede salir de aquí a ver mira un diwon podría salirme este pues mira este me interesa este lo tengo este lo tenemos can a scan pues mira estos puede ser cualquiera de estos cuatro que me daría igual cogerlo hombre si me sale el legendario mejor verdad y ya de los otros puedo gastar uno básico para estos los tengo todos así que el básico no lo voy a usar y un escáner de estos estándar el único que me viene bien aquí sería o este o polygon vamos a intentarlo como te gustas o dos para la misión principal venga chicos a ver si sale el legendario vamos que salga por favor que salga que salga vamos allá tres dos uno a saber diwon bueno vamos a cogerlo y ya lo tengo ya con este me puedo olvidar de de siel y si me sale en otra ruta pues ya lo tengo cazado sabéis así que genial muy bien el rango A no seguramente va a costar cogerlo porque está en el 61 tío que dicen loco existió el 51 como puede ser este nivel 61 existió el 59 tío pues está al mismo nivel que el entrenador claro bueno ya veis que es importante llevar a los pokemon que uséis vale en vuestro equipo al mismo nivel que el entrenador porque veis pasa esto luego hay pokemon que salen al mismo nivel que tu entrenador y si tú no tienes los pokemon al mismo nivel que tu entrenador pues pasa esto que me tiene dos niveles de ventaja y me podría vencer lo más que se ha puesto a dormir no se ha venido ¿verdad? claro es de esos tipo A que no se vienen a la primera que hay que repetir el proceso varias veces son tres veces seguro de todas formas ya sabéis que en la zona safari lo comprobamos en un capítulo pasado un capítulo anterior que había que hacer esto tres veces para que se vinieran tío era súper injusto la verdad pero bueno esta es la segunda vez no se va a venir ahora puede que sí pero seguramente no se va a venir vamos a tener que lanzarle esto o una vez más las tres pokeballs me refiero lanzamos esta no se va a venir seguro se vendrá ahora cuando le lanzo otra vez las tres pokeballs ya veréis ¿veis? es que ya lo comprobamos en un capítulo anterior que aquí en la zona safari cuesta más trabajo coger a los pokemon de tipo A que fuera en el mundo normal los pokemon de tipo A se vienen haciendo esto una vez ¿eh? pero aquí en la zona safari hay que hacerlo tres veces tío mínimo ¿eh? te puede venir a la primera pero si no se viene a la primera que puede pero rara vez se vienen siempre a la tercera ¿por qué? no lo sé está hecho así en teoría ahora se debería de venir a ver si es verdad pero no sé si le han lanzado dos supers ahora que no estoy seguro a lo mejor le han lanzado una te debería de venirse ¿eh? ¿veis? a la tercera ¿que os he dicho? está hecho así tío no sé súper raro pero vale conseguido no hemos conseguido el legendario obviamente no puedo vamos a ver si nos sale ahora vamos a los estándares aquí a ver si nos sale este o polygon los demás me dan igual porque ya los tengo ¿eh? y solo voy a usar uno solo voy a usar uno ¿eh? que es lo necesario para cumplir la misión vamos allá bien bueno voy a usar hasta voy a usar estos cinco y me ha quedado en diez ¿vale? a ver si sale alguno de los que me faltan venga polygon no polygon no polygon no polygon no y polygon no pues nada he usado todos esos pero no me ha salido lo que quería que putada pero nada ya está la misión hecha vamos a reclamar esto por los dos de la zona safari como os decía y se acabó chicos yo diría que bastante bien este capitulito hemos llegado a una ciudad nueva para conseguir nuestra cuarta medalla Pokémon y poco más yo diría que cuántas ciudades quedan tío esta es una esta sería bueno esta es la cuarta sería la quinta de aquí la sexta esta sería la séptima y faltaría la octava ¿no? que me imagino que será esto pero no hay ningún punto que sea la ciudad no sé que esto sea la ciudad ¿sí? me imagino que esta de las ocho medallas ¿verdad? bueno que hay otra esta no la he contado a lo mejor esto de aquí es la ciudad también no lo sé es un poco raro pero bueno espero que estén las ocho medallas que no sé seguro tío es súper raro de verdad pero bueno sea como sea hemos llegado a esta ciudad nueva en el siguiente capítulo vamos a coger esos Farfetch'd ya digo y vamos a seguir bueno intentar pasarnos a este gimnasio pero para el siguiente capítulo imagino que tendrá mis Pokémon mínimo al mismo nivel que el entrenador o cerca espero que sí ¿qué pasa? ah sí sí bien me sobra perdón perdón me sobra así que es este me sobra ok así demás chicos venga los chicos se despide este capítulo no recuerdo que sea de Heymonster y como si os ha gustado por el favorito no soy suscribiros al siguiente capítulo pues continuamos dándole caña yo creo no sé es que tengo esta energía para sí el siguiente capítulo seguramente mis Pokémon estarán al... ¿qué pasa? aquí pone un punto rojo me ha creado alguien o algo no sé como decía tendré mis Pokémon al nivel 61 o 60 no sé depende de... es que falta poco para subir a 60 ¿veis? falta prácticamente nada así que yo me imagino que el 61 lo podré tener o casi vamos a ver si cuánto hay aquí acumulado 5.000 y pico bueno casi 5.000 me voy a dar lejos pero eso es muy poco o sea no se va a notar prácticamente verdad verdad pero aunque le doy un caramelo de estos son dos esto es muy poco tío vale venga vamos a subirlo a todos chicos al 60 para que se lo tengan que subir al 61 quería gastarle muchos caramelos por lo que veo venga hay un montón así que no me preocupa pero bueno vamos a subirlo a todos a 60 rápidamente vale Raichu te toca vamos perfecto falta Snorlax tres caramelos de estos y unos cuantos de estos listo y flygoon flygoon 2 3 venga listo bien ahora todos a 60 perfecto pues ahora sí que sí también pokémon a nivel 60 más contento que todo a un nivel de diferencia con el entrenador o sea que vamos bien más o menos está ahí ahí no es que vayamos nivelado cien por cien pero oye al menos sólo hay un nivel de diferencia y no hay tanto así que nada más chicos yo me quedaré aquí voy a seguir haciendo las misiones diarias de hoy para subir el nivel del entrenador que me imaginaré que me quedaré a la mitad o un poco más para seguir a 62 como suelo quedarme siempre y en el siguiente capítulo pues que seguiremos cogeremos a los tres farfetch y seguiremos en esta ciudad y haremos el gimnasio me imagino así que venga hasta el próximo adiós chicos